Dibujaremos esa pieza de la que conocemos el alzado, planta y perfil, pero esta vez lo vamos a hacer ya sin retícula directamente. Comenzamos tomando las medidas de esa pieza y observamos que todas las caras tienen la misma medida de alto, ancho y profundo. ¿Ves? 4,4, 4,4, la mitad aquí tenemos 2,2. Todas esas unidades ya vemos que son 4,4 y 2,2. En la dimensión vertical observamos que es lo mismo, podemos introducirla dentro de un cubo. Tomaremos esas medidas de 4,4 en cada uno de los ejes, pero creo que es más fácil en este caso hacerlo con el compás, lo voy a hacer con el compás. Cogemos el compás y tomamos esa abertura en cualquiera de las aristas, por ejemplo en esta. Y una vez que la tenemos, colocamos la punta del compás en el origen de coordenadas de los ejes. Trazamos esas marcas en cada uno de los ejes. Y vamos a trazar paralelas a cada uno de los ejes que pasen por esos puntos de corte. Tomaremos la escuadra y el cartabón y trazaremos esas paralelas. Tomamos referencia con los ejes y comenzamos. Prolongamos. Nos vamos al otro punto de corte. Y ya vamos a finalizar. Cada una de esas caras la vamos a dividir en 4 partes iguales. Esa medida será la mitad de la arista. Ya lo hemos visto antes que era 2,2. Lo podemos hacer con la regla y también con el compás. Vamos a hacerlo en este caso con la regla. Marcamos el punto medio. Bueno, marcamos todos los puntos medios. Bueno, ya hemos finalizado de marcar los puntos medios de la arista. Los vamos a unir 2 a 2 en cada cara. Lo vamos a hacer rápidamente. Vemos el primer ejemplo. 2 a 2. Bueno, y vamos a ver cómo quedaría finalmente. Borrando las líneas auxiliares, así nos quedará el cubo. A partir de aquí dibujaremos las caras correspondientes en esa pieza. Aquí tendremos el alzado. Aquí tendremos la planta. Aquí dibujaremos el perfil. Observa la correspondencia de las caras, donde va cada parte. Y ya empezamos a dibujar. Elegimos aquello que nos parezca más conveniente. Yo, por ejemplo, voy a empezar con el perfil. Con ese fragmento grande, ese triángulo. Y por fin terminamos con esa diagonal. Ten en cuenta que esta figura la podemos inscribir en un cubo. Que todas sus medidas son igual a la arista o su mitad. Y que de esta forma podemos hacerla fácilmente. No todas las piezas las podremos hacer así. Ahora ya vamos dibujando cada una de las partes de la pieza en su sitio. Y ya prácticamente hemos terminado. En esta ocasión no teníamos una retícula sobre la que dibujar. Y hemos construido una caja, por decirlo así, donde encajar cada parte de la pieza. En otras ocasiones no será tan fácil. Pero siempre podrás encontrar una forma de hacerlo. Después construiremos la pieza en tres dimensiones y la rotaremos para que observes las coincidencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!